Buenas tardes, este es mi canal Carnes Argentina, mi nombre es Mario Ponce León, estoy en Vila Gessel, en la calle 105 y quería mostrarles, estos son novillitos B1, miren la curvatura de las piernas, miren son B1, pero tienen casi el rinde de 1 a 1 la grasa 1 significa que tiene una grasa que podría considerarse justa el matambre tiene un poquito de grasa por afuera, lo que indica que tiene una grasa muy muy buena un partillero decía jaspeadito, de esta forma, este tiene un poquito menos, casi no tiene grasita externa el matambre y este más bien, eso quería mostrarles la carne que se trabaja en la costa atlántica, realmente es muy bueno estos novillitos vinieron a 320 pesos, un abrazo grande de salud para todos los carniceros y que este 2021 sea con toda la potencia perdón, disculpen, justo venía gente por eso corté quiero que vean que de abajo no son animales muy anchos que tienen una muy buena relación la cantidad de carne que traen en los cuartos con respecto a la carne de abajo no son animales muy anchos de abajo lo que hace es que tengan más rinde porque los cortes más caros están acá aunque acá en la costa atlántica y en la época de verano se cobran muy bien los cortes parrilleros eso era lo que quería decirles y eso es lo que quería mostrarles la verdad que la carne la verdad que está muy linda tiene muy buen rinde esto nos impide que tengamos que sacar mucha grasa para despostar para tender, ven, porque la bola de lomo, la cuadrada, la bolita de cuadril, el cuadril se ven a simple vista los cortes quiere decir que no tenemos que desgrasar mucho lo cual es buenísimo para el carnicero pero además el corte que le vamos a vender a la gente es excelente es un muy buen corte no vamos a tener que sacar grasa la grasa esto para el carnicero esto es pérdida este poco de grasa será un kilo 700 más o menos de la capadura esto nosotros lo pagamos 500 pesos, 550, 600 pesos a esto o sea que nosotros tenemos que buscar medias veces que nos den buen rinde que sean buenos, que sean excelentes de ternura pero que además nos dejen un buen rinde para poder trabajar recuerden que no es solamente trabajar para cubrir la carne tenemos que progresar, tenemos que crecer tenemos que pagarnos a nosotros mismos luego afrontar los gastos fijos y luego empezar a crecer porque es la única forma que nuestros negocios nuestras familias y nuestro país haga adelante que nos administremos, que hagamos las cosas como corresponde un abrazo grande para todos los carniceros latinos del grupo de Whatsapp y del grupo de Facebook Dios los bendiga mucho a todos gracias por los mensajes, gracias por la buena onda el número para llamarme es 3521 53 70 15 y abajo del video le voy a poner el link de mercado pago para aquellos que quieran acceder al curso y también le voy a volver a poner mi número de teléfono recuerden que el curso son casi 4 horas de videos que no tienen desperdicio un beso del arma y un abrazo grande para los que siguen nuestro canal suscríbanse, no se olviden Dios los bendiga